Esta mañana falleció en León el doctor Mariano Fiayo Oyanguren, catedrático universitario, politólogo, exfuncionario público probo, militante del Frente Sandinista en una larga trayectoria de su vida y sobre todo un ciudadano ejemplar. Nuestras condolencias a su viuda, a sus hijos y a sus familiares y nuestro más profundo respeto por el legado de este hombre que ha sido descrito por sus valores, por su honestidad y por su coherencia como un ciudadano paradigmático en esta Nicaragua de hoy. El doctor Mariano Fiayo fue electo rector de la UNAM León en 1974 y permaneció dirigiendo esa casa de estudio durante casi una década. Fue profesor, fue decano y rector de la UNAM. Después del triunfo de la revolución, fue el primer presidente del Consejo Supremo Electoral que diseñó el nuevo sistema electoral del país con una pluralidad de partidos políticos y presidió las elecciones de 1984, que ganó el FSLN y el comandante Ortega como presidente. Veamos una declaración que brindó hace ya bastantes años el doctor Mariano Fiayo sobre cómo nació el sistema electoral nicaragüense. La decisión que finalmente se tomó fue la de seguir en Nicaragua con un sistema presidencialista como es tradicional en toda América, excepto en el Canadá. Es decir, elegir un presidente, un vicepresidente y una asamblea legislativa. El doctor Fiayo continuó al frente del Consejo Supremo Electoral en la segunda etapa de los años 80 y estaba a la cabeza de este poder del Estado durante las elecciones de 1990. Unas elecciones que se convirtieron en un verdadero plebiscito político y económico en el país y que para muchos representan un momento fundacional de nuestra democracia electoral. Un proceso que tuvo amplia participación de los votantes en primer lugar, pero además de un ejército de observadores internacionales y nacionales. La elección desembocó en la derrota del FSLN y de la candidatura a la reelección de Daniel Ortega en una elección que ganó la coalición Unión Nacional Opositora 1 con mi madre, Violeta, Barrios de Chamorro como presidenta. Veamos esta declaración de Mariano Fiayos unos años después de las elecciones de 1990 sobre este resultado. Varios factores se juntaron para que doña Violeta tuviera un triunfo tan fuerte como el que tuvo sobre Daniel Ortega como candidato. Y entre ellos pueden citarse los problemas del gobierno de Daniel Ortega, los grandes errores que había cometido el gobierno sandinista. Después está la intervención de los Estados Unidos, tal vez un factor muy importante, la escasez y la guerra contra que la gente achacaba a la enemistad y el propio gobierno de los Estados Unidos. De manera que el doctor Mariano Fiayos Oyanguren, siendo un militante del FSLN, fue por encima de todo un funcionario público con un compromiso de Estado y es el fundador de la primera institución electoral transparente y confiable de la historia de Nicaragua. Una institución crucial que le dio confianza a los ciudadanos en una época para resolver los conflictos y la competencia política por la vía pacífica a través del voto. Un legado que fue sepultado desde finales de 1990 por los pactos, por la partidización del sistema electoral y por la corrupción y los fraudes de las últimas elecciones, al grado que el Consejo Supremo Electoral y sus magistrados pasaron a ser ahora la institución más desacreditada del Estado nicaragüense. El día de hoy, en León, fue sepultado el doctor Mariano Fiayos y fue objeto de toda clase de homenajes de sus amigos, de sus compañeros, pero también le rindió homenaje la UNAM, su universidad, de la que fue rector en los años 70, una universidad que hace unos años dejó de ser autónoma para someterse a los dictados del partido de gobierno y del ejecutivo. Le rindieron homenaje también diputados de la Asamblea Nacional, una institución que partidizó la ley electoral, por lo cual el propio doctor Mariano Fiayos renunció a la presidencia del Consejo Supremo Electoral en 1996. Y también le rindieron homenaje magistrados del Consejo Supremo Electoral, un poder del Estado del que Fiayos fue presidente y ahora esta misma institución más bien ha sepultado el legado de elecciones libres y transparentes del doctor Fiayos. En realidad, la única manera de rendirle homenaje de manera coherente hoy al doctor Mariano Fiayos sería restituyendo en Nicaragua el derecho de elecciones libres y transparentes, lo cual requeriría una profunda reforma a la ley electoral que conduzca a la despartidización de este poder del Estado y a la sustitución de los actuales magistrados que están comprometidos con intereses partidarios, con el fraude e incluso con actos de corrupción por funcionarios que independientemente de sus preferencias políticas, por encima de todo tengan un compromiso con el Estado. Pero esos cambios nunca van a producirse con el gobierno actual a menos que se produzca un verdadero reclamo y protesta popular y nacional.